Ivana del Carmen Hernández Vicuña, según la identidad, 16.331.462.002, como autora material del delito consumado de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la Comuna de Villa Alemana, para soportar la pena de presidio perpetuo cualificado y accesorios de inhabilitación absoluta perpetua para gargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo debido de la condenada y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, sin costas. Tercero, se absuelvan ambos acusados ya individualizados de los cargos de la acusación que los indica como autores del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito, previsto y sancionado en la letra B del artículo 5º de la ley 2009, supuestamente perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la Comuna de Guilford. Cuarto, no proceden penas sustitutivas. En todo caso, deberá abonarse a las condenas del tiempo que los sentenciados han estado ininterrumpidamente privados de libertad con motivo de la presente causa desde el día 22 de agosto de 2018. Quinto, se ordena el comiso del automóvil marca Chevrolet, modelo 6, placa patente JLR.29-1. Seis, se dispone de determinar la huella genética de los sentenciados y su inclusión en el registro respectivo o oficis. Seis, devuelvanse los intervinientes a los medios de prueba y antecedentes que fueron incorporados. Ocho, firme la sentencia, comuníquese lo resuelto al Tribunal de Ejecución competente y a los organismos públicos que disponen a la ley. La redacción de la sentencia del magistrado que habla y la sentencia fue pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio de la Relo Penal de la Ciudad de Viña del Mar, integrada por los jueces titulares, señora Mónica López Castillo, señora Alonso Hernancidio Rodríguez y señor Claudio Espinosa. Lo remitirá por correo electrónico a las partes. ¿Tiene alguna otra petición? No por mi parte.